Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino Y para disimular mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo, no hay que ser muy pillo Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolve le un guito, su generosidad Si esta noche en la bolsita no aparece la monada se enloquece Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar Son, son, son el único rabioso que hay esquivando la mirada Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolve le un guito, su generosidad Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolve le un guito, su generosidad No comimos una vaca cruda y nos parece poco Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos Batemos al payaso ahora, arriba de la mesa Esta noche no nos puede faltar Esta noche no nos puede faltar Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolve le un guito, su generosidad Devolve le un guito, su generosidad Devolve le un guito, su generosidad Su generosidad Su generosidad Fuerte este aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!